Dice el vino mami Conaster party No tengo chavo ni mucho mas que ofrecer Pero sobra cabriño para darte Y yo se que busco algo mas que lo material Decime donde esta Cuando estaba como no tenia ni un peso Pero sin miles de besos para darte el exceso Y quiere otra vez nos llamuyamos Sencia nos peleamos Y yo me sigo preguntando Si tu historia sigue mami Como gracias a ella Hasta el dia que te conocí me entrevisté al amor Y me desconocí Tiene una mirada única que te roba la atencion Ella no sabe que la usa como inspiracion Como dijo el aliento esa es la sensacion Te digo que tu eres la unica nena tu me crees Seras un pelo y su cara Mi motivación te amo pero donde esta Decime Yo me conformo con un beso tuyo Digo que me mira yo te amo tu rap Pero no puedo vivir sin ti Dice que me quiere beber Y no importa la hora siento que El niño mami Con el after party Que nos fuimos directo para el party You are now listening to Ella se come la embuye corte que de Spike Lee Me pide que yo la acompañe pa' buscar el lightning Los videos tinteados de negro en el backseat del Audi Ella esta dura de siempre cual perra de tiny Ah, ah, ah Ya no quiero saber nada Vida no es eterna Sigo bajando en tus piernas Nada, la vida se me acerca nada La musica no me entiende Me envidio con sus ojos perdes Y sigo bajando en sus piernas, no me está dejando ni ser nada Y sé que cuando no me besas que estoy con otro que puede hacer nada Esto no está bien Esto no está bien Esto no está bien Esto no está bien Esto no está bien